Muchas gracias profesor, han llegado bastantes preguntas ya, así que vamos a empezar a pedirle a los panelistas respuestas y posiciones, hay algunas que son bastante coincidentes y vamos a ir a la sala eligiendo. Silvia Soto, consejera regional, casualidad de Antofagasta. Dice, al azar fue. Dice, ¿cómo se fortalece la competencia de los cores cuando las propuestas del intendente no siempre representan las necesidades de la región y no existe una planificación de la inversión acorde al desarrollo de la región? Y dice, terminan los cores muchas veces siendo un buzón de mensaje, en el fondo, un buzón de proyectos. Está abierta a los panelistas. Ahora usted lo va a suceder. Dispara usted, disparo yo. Bueno, cortito, nosotros buscamos, primero ya resolvimos algo respecto de la función de los cores, especialmente en lo más básico que tiene que ver con su funcionamiento. Pero en el proceso de descentralización nosotros buscamos dos o tres cuestiones muy fundamentales respecto de los consejeros regionales. Es una cosa bastante discutida también, quiero decir. Hay materias que los consejeros regionales no han usado en prácticamente nada. Todas las facultades normativas, las facultades asociadas a las facultades reglamentarias, las facultades de definición de políticas públicas regionales, prácticamente no han sido usadas. Y nosotros creemos que esa es la mayor riqueza de todo lo instrumental de facultades que puede tener un consejo. Porque solo a través de la definición, el diseño, la aprobación de políticas públicas es posible orientar de verdad la inversión pública. Solo a través de la definición, por ejemplo, de que necesitamos casas diferentes, con subsidios de vivienda distintas, en Aysén y en Arica, que es una cosa obvia, pero en ningún consejo regional se ha aprobado nunca una norma de construcción habitacional de subsidios, por ejemplo, de vivienda social. No se ha aprobado nunca tampoco una modificación a algún ordenamiento que tenga que ver con los caminos rurales o el tratamiento de caminos rurales. ¿Por qué los caminos rurales en todo Chile tienen que tener el mismo estándar? En fin, uno podría discutir y mencionar una cantidad enorme de ejemplos que efectivamente ordenan de manera más fundamental la inversión pública. Lo que hemos hecho hasta ahora es dedicar el tiempo valioso de los consejeros regionales a discutir una cartera de proyectos. Yo discuto que esa cartera de proyectos tenga una orientación de política pública. Entonces la primera cuestión es resolver eso mediante normas, mediante reglamento, mediante las atribuciones que hoy día tienen y que probablemente nosotros las especificamos en lo sucesivo, obliguemos a que los gobiernos regionales antes de presentar una propuesta de proyecto de distribución de recursos en cualquier materia, se atengan a una política y que esa política además se concrete a través de normas y reglamentos. Gracias. Hasta aquí, por ahora, senador. Juan Andrés. No, muy breve, solamente Silvia para comentar que esa omisión del proyecto ejecutivo con respecto al rol del consejo y de los consejeros está, creo yo, sin ninguna falsa modestia, bastante mejor resuelta en la propuesta nuestra, de los comisionados, en donde nosotros le asignamos directamente el gobierno y la administración de cada región al respectivo gobierno regional y luego, a renglón seguido, decimos, lo que es bastante razonable desde el punto de vista lingüístico, el gobierno en el gobierno. Y luego decimos, el gobierno regional estará constituido por el intendente, quien será su órgano ejecutivo, restablecemos, y en eso coincidimos con el proyecto del ejecutivo, la presidencia en el intendente, quien será su órgano ejecutivo, y por el consejo regional, todos elegidos por votación universal directa en conforme a la ley. De manera que nosotros, derechamente, le asignamos la potestad de gobierno al core con el intendente. Don Felipe. Gracias. Yo creo que lo que se ha ido haciendo es que se ha ido modificando por parcialidades. Y obviamente, la modificación que se hizo, la discusión que se dio en el Parlamento respecto a las competencias de los consejeros regionales, respondía a la lógica de un intendente designado, de un intendente más bien como representante del Presidente de la República. Y en ese marco, la discusión era coherente, más allá que le gusta uno o el otro, pero cuando se tiene un cuerpo colegiado que toma o que tiene la capacidad de decidir, pero respecto de una propuesta elaborada por el intendente, que es un órgano designado por el Presidente de la República, lo que se está haciendo es el principio extremo del Estado unitario en la lógica de que el intendente es un representante del Presidente de la República. Ahora bien, cuando se va a iniciar la discusión de la elección directa de los intendentes, a mi juicio, debía revisarse las competencias del Consejo Regional para adecuarlas a esta nueva realidad. Lo que no puede ocurrir, tampoco hay que tener un equilibrio, es que se permita, voy a poner un ejemplo, que los presupuestos del FNDR sean distribuidos sin una visión más bien, digamos, equitativa y de ordenamiento territorial. Porque contra ello atenta más bien los pequeños proyectos, los FRIL, que son de alto rendimiento electoral, pero de escaso aporte al desarrollo regional, porque si nos llenamos de canchitas pequeñitas y todos los consejeros y consejeras regionales tienen buenos electores y el parlamentario también pide apoyo para esos proyectitos, pero resulta que en estricto rigor la visión de desarrollo regional se ve disminuida porque los recursos al final no se invierten en estos programas que buscan aumentar la densidad poblacional de las ciudades o disminuirla o hacer la extensión. No hay pensamiento más bien global del territorio. Y ahí es donde yo creo que la discusión tiene que centrarse de manera práctica para que efectivamente logremos el objetivo que queremos. Si al final las normas constitucionales lo que buscan es establecer en la Carta Magna valores, principios o normativa para buscar un fin determinado. Y el fin que tenemos que tener en vista siempre es el desarrollo de la región. Yoana Pérez, consejera regional del Bío Bío. Ritmo al abanico, ¿eh? ¿Cómo se pretende llevar... Ah, la Secretaría Ejecutiva del Consejo del Bío Bío. Disculpe. ¿Cómo se pretende llevar, dice, un intendente electo con la posible falta de equilibrio presupuestario por las comunas más pequeñas, sin tanto caudal de votos? En consecuencia, ¿cómo asegura un crecimiento armónico y desarrollo armónico de las regiones? Yo tiendo a pensar que el desarrollo armónico de los territorios al interior de la región es una de esas materias en donde la autonomía regional tiene que expresarse y en donde son probablemente los propios consejos regionales los que deben estar mandatados legalmente para establecer los mecanismos que garanticen ese desarrollo. Y el rol del Estado central en esta materia debe ser, creo yo, el de cautelar un mínimo. ¿Qué es lo que está haciendo hoy día y ya desde algún tiempo la subdere con las políticas de localidades rezagadas, etcétera? Ese mínimo tiene que establecerlo probablemente el Estado central, pero sobre ese mínimo debe ser el propio gobierno regional el que adopte las medidas necesarias. Y por tanto no creo yo que sea razonable coartar esa autonomía en esta materia. El actual Intendente de los Ríos, por ejemplo, está haciendo un buen ejercicio en el sentido de incluso mediante presupuestos participativos, etcétera, buscar mecanismos que vayan generando esa equidad territorial que es tan necesaria para el desarrollo. Pero como digo, lo fundamental es este mensaje. Esa es una de las materias de las que tiene que hacerse cargo un gobierno regional autónomo. Muchas gracias. Felipe. Sí, yo ahí tengo una diferencia. Creo que el proceso de transparencia va unido también al proceso de eficacia y eficiencia del uso de los recursos públicos. Y por tanto soy partidario de, ya que vamos a establecer una norma constitucional que va a crear la elección directa de Intendente, le vamos a dar más facultades legales a los consejeros regionales, que sea la ley la que establezca indicadores. A mí no me gusta que gran parte de los presupuestos dependa de la discrecionalidad de la autoridad de turno. Creo que tiene que haber un grado de discrecionalidad que le permita a la autoridad plasmar los proyectos por los cuales fue electo. Pero tiene que haber un grado de objetividad y de indicadores que vaya condicionando las inversiones. Porque no es aceptable que venga un Intendente de un sector político y deje fuera a las comunas del otro, cualquiera sea este, o que producto de su gran apoyo electoral beneficie con fondos regionales a las comunas que lo apoyaron y no beneficie, para decirlo de manera elegante, a aquellas que no le dieron su respaldo. Por eso creo que deben estarse los indicadores. Y si me apuran un poquito más, esos indicadores deben estar establecidos en la ley. ¿Por qué en la ley y no en la potestad reglamentaria del gobierno? Justamente para que esos indicadores, que pueden ser variables, digamos, pero la técnica se puede modificar, pero en la ley para que sean permanentes y estables en el tiempo. Para que no sean adecuados por la autoridad de turno. Porque también podría ocurrir que alguien dijera los indicadores tienen que estar dados por el Subsecretario de Desarrollo Regional y en ese caso tendríamos una directa tutela respecto de los gobiernos regionales desde el nivel central. Yo soy partidario que sea de la ley. Porque es una abstracción con aspiración de permanencia en el tiempo, lo cual le da estabilidad y puede permitir lo que yo denominaba estas inversiones de mediano y largo plazo. Muchas gracias. Una pregunta que yo la he escuchado antes, que es una legítima preocupación en cómo se coordina el gobierno nacional con desarrollo regional. Don Enrique Cordobés, de la Cámara Chilena de la Construcción, Región Metropolitana, pregunta, ¿tiene Chile 15 economías? Vamos a confesar que estábamos pajareando los dos. He perdido la capacidad de atraer la atención. La pregunta de Don Enrique Cordobés, de la Cámara Chilena de la Construcción, decía, ¿tiene Chile 15 economías? Por el rol de la Estrategia Nacional de Desarrollo y la coordinación con la Estrategia Local o Regional. El senador Arboe estaba atento, así que se lleva la pregunta. A ver, bueno, este es el eterno debate, digamos, pero a mi juicio en Chile puede coexistir un Estado unitario y un proceso descentralizador. Creo que no son incompatibles. La economía es una sola, pero se requiere, a mi juicio, medidas complementarias, medidas centrales para fomentar la inversión en diferentes regiones de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los territorios. Pero también se requiere capacidad de los gobiernos regionales para poder tomar definiciones de inversiones en sus territorios. Eso, a mi juicio, es plenamente compatible. Si me apuren un poquito más, yo diría que incluso uno podría pensar en la posibilidad de que los gobiernos regionales no solo tuviesen esta pelea que dimos ayer, digamos, de la promoción de inversión extranjera, sino que también tuviesen la posibilidad de llevar adelante indicadores propios de crecimiento e inversión. Pero la verdad es que la disparidad social, científica, de innovación, de infraestructura para la competitividad es tan dispar en nuestro territorio que dejarla exclusivamente en esta primera etapa a los gobiernos regionales el manejo total de la economía sin el principio de la coordinación y la solidaridad entre regiones me parece que sería un poco riesgoso porque por un lado habría algunas regiones que tendrían la posibilidad de desarrollar mega obras producto de sus economías locales y otras que no lo tendrían. Ahí es donde se requiere la autoridad central que tenga la capacidad de coordinar y establecer este principio de solidaridad a través de algunos elementos de instrumentos de política de inversión principalmente. Pensemos que alguien dice por ahí, mire, yo no voy a invertir a la región del Ñuble, bueno, instalo ahí una, perdón, la provincia del Ñuble todavía a una obra de, una industria, porque no tengo infraestructura, no tengo infraestructura vial, no hay inversión y esa inversión no lo va a hacer el privado. Entonces ahí es donde la inversión pública, regional o nacional, debe decir, mire, para yo promover que la inversión privada, que va a elegir zonas donde invertir, vaya a esas zonas, tengo que crear las condiciones. Y esas condiciones están, a mi juicio, desde el sector público y ahí podemos tener diferencias. Yo creo en un fuerte impulso desde el sector público de obras de infraestructura para la competitividad, que generen condiciones para atraer nuevas inversiones en las regiones y territorios. Profesor Juana Tres Varas. Es que pedí la palabra porque me parece que la pregunta es extremadamente interesante y apunta a una cuestión que es central y de la cual todo lo que hemos estado conversando es un medio, que es el desarrollo de verdad, el que llega a la gente. No existen 15 economías, ni existe una sola tampoco. Existen dos, la de Santiago y la de las regiones. El sector de la construcción es probablemente uno de los sectores más emblemáticos en que uno puede ver estadísticamente eso. Es decir, cuántos metros cuadrados se construyen anualmente en regiones y cuánto se construye en Santiago, y comparar eso con el porcentaje de las poblaciones. Háganme el ejercicio. Es dramático. La Cámara de China en la Construcción tiene un informe sobre descentralización que le acaban de entregar a Ricardo, al subsecretario, que es extraordinariamente relevante porque pone el acento en la necesidad de generar mecanismos desde el poder público que permitan ir igualando esas dos economías. Una economía del tercer mundo, que es la de las regiones, y una economía del primer mundo, que es la de Santiago. Yo no creo que esto se resuelva solo con obras de infraestructura, senador Arbóe. Aquí se requiere una intervención legislativa que genere un auténtico estatuto de la inversión privada en regiones. Pregúntense ustedes lo siguiente. Si ustedes recibieran mágicamente una cifra de un millón de dólares y quieren instalar una fábrica de zapatos, ¿cuáles son los incentivos que hoy día Chile ofrece para que esa fábrica de zapatos se instale en Quilleco o en Payaco? Ninguno. Pero no es que haya pocos, es que no hay ninguno. Por el contrario, lo que hay son puras dificultades que tiene que enfrentar el inversionista en regiones y que en Santiago están todas de antemano solucionadas. Ninguno. Ni un incentivo. Y por eso es que Santiago tiene el crecimiento que tiene, que finalmente está ahogando no solamente a la región, sino que al propio Santiago. Todas estas modificaciones políticas que estamos proponiendo son una condición de plausibilidad para que después se genere el poder necesario en regiones para que eventualmente se generen esas reformas legislativas que son las que realmente van a cambiar la vida a la gente. Porque a la gente no le va a cambiar la vida por tener un intendente electo. Por más que nos entusiasmemos y nos comprometamos con esa idea, tenemos que tener claro que eso no es lo que le va a cambiar la vida a la gente. Lo que le va a cambiar la vida a la gente es poder mandar a sus hijos a una universidad, en las regiones y que sus hijos, una vez que se titulen, tengan trabajo en regiones y se puedan quedar y hacer familia en regiones. Hoy día las regiones estamos siendo subsidiarias del gigantismo y del crecimiento de Santiago, entre otras cosas, porque nuestro mejor capital humano se tiene que ir a trabajar a Santiago. Eso tiene que cambiar y eso solamente puede cambiar con intervención legislativa que genere, reitero, un estatuto nuevo, distinto, audaz, para la inversión privada en regiones. Y para eso no se necesita modificar la constitución. Yo solo quiero decir muy rapidito que esta discusión es la discusión del segundo semestre para nosotros, porque esto tiene que ver, cuando nosotros hablamos del tercer pilar, que es el financiamiento y la descentralización fiscal, precisamente ese proyecto tiene que dar cuenta de estos desafíos. Y por tanto nos sacamos mucho con tener intendente de ley, transferencia y compendencia, si no discutimos respecto, por ejemplo, del tema de cómo vamos a incentivar. Y el incentivo tiene mecanismos, digamos, mecanismos que se expresan fiscalmente. Esa discusión nosotros la estamos terminando desde el punto de vista técnico y va a ser materia de un proyecto de ley. Oye, yo no puedo evitar mi lengua irónica, pero ustedes saben que en Antofagasta estamos al lado de Salta, Argentina, que es una zona que produce muchas frutas, verduras. Si usted se quiere comer una naranja, no puede ingresar por el lado fronterizo con Argentina, Antofagasta. Tienen que ir a Mendoza, Mendoza, Santiago, Santiago, Antofagasta. Dice que es la mosca y la fruta. Así que parece que algo pasa con el smog de Santiago que mata la mosca y la fruta. Es la única explicación. La otra que decía don José, me parece que es Ábalo, no sé si lo entiendo bien, de las universidades regionales, dice la Comisión Presidencial de Ciencia y Tecnología tiene 35 miembros, uno de regiones. Hay otros dos que ya se trasladan a vivir a Santiago. Es una paradoja que son las que se pere de resolver. No, pero hay una última pregunta, porque hay razón al tiempo, tengo que entregarle también la sala para que venga la segunda mesa. Pero hay una pregunta que se repite bastante y la hace don Marco Mellao, de la región 15. Dice, con la elección directa del intendente, ¿cómo se resguarda la carrera funcionaria? Y yo le agregaría otro temor que tienen varias preguntas. ¿Y qué pasa con la arbitrariedad del intendente para nombrar los cuadros técnicos y profesionales? Porque pretendemos plantas profesionales, tanto en los gobiernos locales como en los gobiernos regionales. Y todos sabemos lo que pasa cuando cambian las autoridades en nuestro país, intendente o alcalde, y lo primero que hace es barrer con la carrera funcionaria. Es un planteo... Presidente de la Federación Nacional. Sí. Ah, presidente de la Federación, ya. Funcionario. Así que está súper representado todas las preguntas en don Marco Mellao. Como integrante de la comisión presidencial que entregó ese informe en octubre pasado, me voy a permitir contestar yo eso. La comisión tiene claridad absoluta, o tuvo claridad absoluta, porque la comisión ya murió. En torno a que ninguna reforma sobre descentralización es posible sin el concurso de quienes manejan el aparato del Estado en regiones. Y yo diría, no solamente el concurso, sino que el compromiso y el entusiasmo. Y una de las condiciones para que exista ese compromiso y ese entusiasmo es que se garantice desde el comienzo que ningún proceso de descentralización le puede significar a ningún funcionario público ningún detrimento de su condición. Ninguno. Y eso está expresado así, tal cual como yo lo estoy diciendo, con algún mayor detalle, ni respecto de la renta, ni respecto de... Con algún mayor detalle en el apartado de descentralización administrativa del informe de la comisión. De manera que tenemos ahí una coincidencia completa y absoluta. Y la segunda parte de la pregunta, que también es extremadamente interesante, es qué pasa con la arbitrariedad del intendente, o la eventual arbitrariedad del intendente electo. Uno podría ser un poco cínico y decir, bueno, si los ciudadanos eligen a un intendente arbitrario, será responsable de los ciudadanos. Pero la verdad es que los que sufren finalmente son los funcionarios, no los ciudadanos. Y por lo tanto, algún mecanismo de protección tiene que haber. Y nosotros lo que discutimos y propusimos en esa comisión es lo siguiente. Puede que me esté metiendo en un berenjenal, pero en fin, me he metido tanto en la vida que me hablo. A nosotros nos parece que el mecanismo de alta dirección pública hay que transparentarlo como un fracaso a los niveles directivos más altos. No resulta, porque quienes son elegidos tienen que trabajar con cabezas de servicio que sean políticamente afines, no necesariamente técnicamente superiores. Esa es una necesidad de la política. La política funciona así. Y por lo tanto, establecer el sistema de alta dirección pública para las cabezas de los servicios nos parece que ha sido un mal ejercicio legislativo. Y eso se demostró en el gobierno pasado y se volvió a demostrar en el actual gobierno. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Transparentemos eso y dejemos que las cabezas de los servicios sean funcionarios de confianza del intendente. Pero la segunda dirección, el segundo nivel de las direcciones, que es donde tiene que estar la competencia técnica, ahí sí hagamos un sistema de alta dirección pública con selección objetiva y con mantención y con estabilidad auténtica y de verdad. Esa es la propuesta. Que nos parece, de nuevo, sin ninguna falsa modestia, que es bastante sensata. Está ahí ocupando el tiempo, así que le quiero agradecer la presencia de nuestros panelistas y a ustedes, por supuesto, a las preguntas. Vamos a dejar las preguntas acá porque son bastante interesantes todas. Ahí abren muchos otros frentes que no habíamos incluso abordado en las exposiciones. Por lo tanto, van a quedar para los organizadores y poderlas abordar durante la discusión legislativa. Don Enrique, don Enrich, usted cierra. Sí, con usted cerramos. Un comentario y algunas pasadas de aviso. Primero, en lo que va de la mañana hasta ahora, como organización nos sentimos extremadamente satisfechos y agradecidos porque el propósito de iniciar un debate plural, rico en contenido, de respeto y de argumentos para realmente oxigenar, a partir de ahora, todo este proceso, retomar la rica dinámica participativa que se desencadenó el año pasado con los 15 diálogos regionales. Yo tengo la impresión y espero que ustedes también que con el magnífico aporte de todos quienes han intervenido, quienes han permanecido en sala, se está logrando. Ojalá en la tarde se retome puntualmente porque tenemos que entregar la sala porque hay otra actividad después de nuestro seminario. Ha sido no fácil conseguir esta sala durante todo un día porque es altamente demandada sus características republicanas. Por lo tanto, yo les ruego tener un reinicio muy puntual en la tarde. La pasada de aviso es que el documento de reforma constitucional que está en vuestra carpeta contiene un compilado, una comparación de los artículos principales que es de la constitución vigente, del proyecto del gobierno y del proyecto de los mínimos indispensables que expuso Juan Andrés Varas. Lo digo también dado que estamos en transmisión de streaming hacia todas las regiones, quienes no tienen la carpeta física que acabo de mencionar, encuentran este mismo documento comparativo en la página www.chiledescentralizado.cl como van a estar ahí también todos los documentos y todas las grabaciones de lo que ha sido la sesión de la mañana y lo que va a ser la sesión de la tarde. Un especial agradecimiento a Alejandro Guillermo por su magnífica conducción como él lo sabe hacer con oficio y con convicción regional y descentralizadora y entonces los invito muy cordialmente a reencontrarnos puntualmente en la sesión de la tarde. Muchas gracias por estar aquí gracias por seguir.